Hola, soy la doctora Claudia Nieto y en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las complicaciones que podemos tener después de la corrección de ginecomastia. Les recuerdo que la corrección de ginecomastia es la resección de la glándula mamaria en los hombres. Cuando hacemos cualquier tipo de procedimiento quirúrgico podemos tener cierta cantidad de complicaciones que aunque no son frecuentes ni es lo usual en un procedimiento de estos, es importante que sepas qué tipo de complicaciones puede haber. Como hay que hacer cierto tipo de incisiones en la axila, en la región areolar o en la región pectoral para hacer la resección de la ginecomastia, en algunas ocasiones puede haber cicatrices esqueloides o hipertróficas. Entonces es importante que vengas a todos los controles posoperatorios de modo que podamos detectar este tipo de efectos para poder manejarlos en el momento adecuado. Otra de las cosas que puede pasar es que haya aparición de hematomas. Los hematomas es la acumulación de sangre en la zona que hemos hecho el procedimiento. Entonces es importante lo mismo, que estés viniendo a los controles para mirar que no estés haciendo ninguna acumulación anormal de líquidos, utilizar la faja, utilizar la presión que se formula después del procedimiento posoperatorio para evitar que vaya a haber un problema de este tipo. Si ves que hay un cambio de coloración, que hay un cambio de sensibilidad, que la zona está roja, que está acalorada o tú tienes fiebre, es probable que estés presentando una infección del sitio operatorio. Es importantísimo que inmediatamente consultes a tu médico para poder manejar esto en el tiempo oportuno. En algunas ocasiones después del procedimiento hay cambio de sensibilidad en la zona operada. Esto pues no se considera como una complicación en sí, sino es algo inherente al procedimiento. Usualmente estos cambios de sensibilidad se recuperan, o sea, vuelves a tener la sensibilidad normal, más o menos entre uno y tres meses en el posoperatorio, pero es normal. Nuevamente te recuerdo que todos estos efectos son cosas que pasan ocasionalmente, no es lo más frecuente, pero pueden suceder y es importante que estés al tanto de ellos para consultar en el momento oportuno. Te invito a que si tienes algún tipo de ginecomastia o piensas que tienes ginecomastia, vengas a la consulta, podemos hacer los exámenes pertinentes y diagnosticar qué tipo de ginecomastia tienes y cuál sería el tratamiento más oportuno. No olvides seguirme en todas mis redes y activar la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos.